Señor, me adoré, sacerdote de mi Señor, para la valza de tu gloria y honor. Desde siempre, Señor, me has escogido, y por eso me alabo, Señor. Por mi vida, Señor, por mi gloria, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cantico lleno, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Y el cantico de mi corazón, has puesto en mí un cantico nuevo. Has puesto en mí un cantico de mi corazón. Y en mis labios hay adoración, y del cantico de mi corazón. Señor, me adoré, sacerdote de su amor, para la valza de tu gloria y honor. En mi vientre, Señor, me has escogido, y por eso me alabo, Señor. Con mi vida, Señor, con mi gloria, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Y el cantico de mi corazón. Has puesto en mí un cantico nuevo. Has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Y el cantico de mi corazón. Y el cantico de mi corazón. Y el cantico de mi corazón. Una vez más que has escogido, Señor. Has escogido, y en adorador, sacerdote del Señor, para la valza de tu gloria y honor. En mi vientre, Señor, me has escogido, y por eso me alabo, Señor. En mi vientre, Señor, con mi gloria, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón ha puesto en mí, ha puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón ha puesto en mí, ha puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón ha puesto en mí, ha puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón.